El colegio del amor, el colegio del amor De la mano me llevaste, de la mano me llevaste Los días del carnaval En la primera lección, en la primera lección El corazón me robaste, el corazón me robaste Los días del carnaval La gente turista, bienvenido a los carnavales de Huaranta Anillo de oro fino, anillo de oro fino Hecho de primer platero, hecho de primer platero Los días del carnaval Solo para ti mi amor Para agarrar a mi guapita, para agarrar a mi guapita En prueba de amor primero, en prueba de amor primero Los días del carnaval Dentro de mi pecho tengo, dentro de mi pecho tengo Dos escaleras del vidrio, dos escaleras del vidrio Los días del carnaval Por una sube el amor, por una sube el amor Por otro baja el olvido, por otro baja el olvido Los días del carnaval Si un amor se va, vuelven dos Quisiera no haber nacido, quisiera no haber nacido Por no haberte conocido, por no haberte conocido Los días del carnaval Porque no me moriría, porque no me moriría Antes de haberte querido, antes de haberte querido Los días del carnaval Así bailamos En Guaranda, Guanujo, Salinas y Nato Y la provincia de Chimorazo Los carnavaleros El día que yo me muera El día que yo me muera Padre nuestro rezarás Padre nuestro rezarás Los días del carnaval Olvidarme Eso jamás Cavando mi sepultura Cavando mi sepultura Así no me olvidarás Así no me olvidarás Los días del carnaval Mis grandes amigos Los jugones de la radio DJs del Ecuador Este carnaval Suena mejor Al estilo de Mario Arevalo El carnavaleo del año